¡Claro que sí! ¡Van al superhéroe de este programa! ¡Bienvenido a Contina! ¡Con esa camisa que ha ido a copio! ¡Hey! 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 ¡Lo último! ¡Esto salió nuevo! ¡Cien años de Macondo sueña, sueña en el aire! ¡Macondo! ¡En los años de Gabriel trompeta! ¡Trompeta no anuncia! ¡Macondo! ¡Qué rica! ¡Moviendo la jala! ¡Macondo! ¡Oh! ¡Se habremos bailado en Navidad de siempre! ¡Lo guaguacón! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué temor, hermano! ¡Mira qué linda esa parte! ¡Volvió! ¡Sí, señor! ¡Qué belleza! ¡Buen día para todos, hermosura! ¡Volvió Gaby! ¡Volvió el Gaby! ¡Vamos arriba! ¡La cuarta parte del Gaby volvió! ¡Pero volvió! ¡Está impecable! ¡Volvió el Gaby volvió! ¡Está para los 100 metros ya, ¿no? ¡Eso! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Está el guise también! ¡Qué tal! ¡Ahí con los cebos! ¡No! ¡No! ¡Qué dices! ¡No! ¡A mí no me gusta! ¡No! ¿Cómo hablar así de los compañeros que no paran de trabajar? ¡No! ¡Claro! ¡Sí, sí! ¡Lógico! ¡Lógico! ¿Cómo está con los mandalas? ¡Uy! ¡Estoy con los mandalas! ¡Toy todo! ¡Sí, mandala! ¡Mandala a lavar esa camisa! ¡Toy todo! ¡Ay, no! ¡Y Cuca! ¡Qué linda! ¡Cuca! ¡Ay, gracias! ¿No me traes dos Coca-Cola? ¡Lógico! ¡Son buenas las promotoras! ¡Qué promotoras tenían! ¡Lo paran de vender Coca-Cola! Bueno, no digas más, Montes. Bueno. ¡Cualquier fútbol! Y como acá en Uruguay no hay fútbol, viven reunidos. Tienen más reuniones que el Parlamento, van más reuniones que jueguen al fútbol, muchachos. Por eso me agarro de Argentina. ¡Vamos, River Plate! ¡River Plate! ¡River Plate! ¡Vamos, River Plate! Hay que festejar algo. Acá hay un fútbol femenino. Sí. Hay fútbol masculino, pero hay fútbol femenino. Ah, es verdad. Ahí me encajate bien. ¡Hue la boca! ¡Algo hay que festejar! Allá el marco, Cavani. Era un gol. Era un gol por los pelos. Yo creo que estaba en el pecho de acá. Y también Cuca se vino de River y se vino Independiente, que también ganó. ¡Independiente! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¡Vamos, Rojo! ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el jugador de fútbol? De Tevez. Tevez, Carlos Tevez. ¿Qué es? ¿El técnico de... Tevez, de... Sí. ¡Ah! No, vi después como un resumen, qué sé yo. Bueno, vuelve el fútbol para usted, ¿no? Porque quiero fútbol, vamos a fútbol, pero me habla Argentina. ¿Vuelve o no vuelve? ¡Juéguesela! ¡Juéguesela! Ya pusieron las fechas, la hora, todo. ¿Arranca el jueves o no? No. Y viste cómo es el fútbol uruguayo. Si pusieron todo eso porque algo se tranca hoy, ahora la reunión, entra el chengue. Entra el chengue. No, muchachos. ¿Qué diría Lugano? Bueno, lo que pasa que, por supuesto, ¿no? Yo creo que vuelve el fútbol, ¿no? Porque el uruguayo siempre tiene que estar, ¿no? ¿En su carrera profesional de fútbol tuvo algún paro, algún...? Bueno. Si habéis tenido, ¿no? Principalmente en las concentraciones, ¿no? En la soledad, digo. Un 1-9 de fierro, ¿no? ¡Qué bueno! Bueno, sigo... ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, vamos a ganar! Y seremos provincia, que las dos primeras noticias son de Argentina. ¡No, no se puede creer, Montes! ¡Qué increíble! ¡Gracias! Montes, diga, haga... Ayer estaba pensando, quiero que sea mañana para que Montes haga un análisis de lo que fue el debate. ¿Un análisis? ¿Un análisis? ¿Cómo no? Bueno, justamente. Bueno, el debate, el primer debate con muchas chicanas. Hubo muchas chicanas, pero muy pocas sorpresas y muy pocas propuestas en la cosa. Yo, viendo a los políticos argentinos en el debate, que los seguí con atención, digo, ¿viste que son chuming a la pocha, eh? ¿No le podremos importar, exportar a algún político de acá que le dé una mano? Yo qué sé, esos que se tiran todas las elecciones y nunca salen. Si le mandamos, por ejemplo, a Morín Valle para allá. A Morín Valle le sacan la inflación en dos semanas, ahí, muchachos. Le podemos también mandar a Mieres, que se tira todos los años. Allá, Mieres, es Perón. Mirá lo que te digo. Con lo que vi a hacer, es Perón. Gandini es Alfonsín, allá. Sí, le vamos a mandar una Bianchi. Un Bianchi peleándose con Millet, ¿sabes lo que sería eso? No, 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 imagínate la grieta esa. Bueno, el 54% de los uruguayos, en una encuesta, no le gusta a Millet. Tiene poca o ninguna simpatía a Millet, la mayoría de los uruguayos. Sin embargo, porque dicen que acá nunca aparecería un político así. ¿Ustedes qué creen? Y si seguimos así en cualquier momento. El 54% no le gusta ni nada. Pero yo creo que hay una similitud entre Millet y los políticos uruguayos. ¿Cuál es? Porque Millet pratica el sexo tántrico. Y viste que los políticos uruguayos te dicen, vamos a poner toda la energía en este proyecto. Y después, no la pones. Es así. Excelente, excelente. Claro, y que... Y cuando la ponen, no terminan nunca, no terminan nunca, no terminan nunca. Entonces, bueno, es así. Bueno. Lo que pasa es que los uruguayos son en esa casta keynesiana. Son unos urbos baratos. Pará, ¿y no dijo nada de Insaurralde? Viste que en el debate no se trató mucho. Insaurralde es un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires que se fue a España, alquiló un yate solo para él, su chica, una modelo. Y entonces estaban y se sacaban fotos con champagne del mejor coso. Y acá, está mal, ¿no? La gente es envidiosa, loco. Pero hay 41% de pobreza ahí. 41% de pobreza en la Argentina. No nos perdonan el éxito. Claro. Y claro, ¿sabes cuánto cuesta el yate por día? ¿Cuánto? 8.000 dólares. El alquiler por día. No hay plata, Montes. Sí, más algún pancho o algo que te compras para comer, porque después también tenés que sobrevivir. El parapolenta. No vio lo que comían, comían todas estas cosas de marostras. Montes, ¿y vio la campaña de Bullish, de la cárcel de máxima seguridad que quieren poner para los narcos y demás? Y el nombre que le va a poner a la cárcel, el cartelito que le ponen. ¿Mi ley? Cristina Fernández. Cristina Fernández. Cristina Fernández. Dice a ella que le gustó poner tanto su nombre de su marido, vamos a poner a la cárcel que sea Cristina Fernández. Es buenísimo. 8.000 dólares sería el alquiler del yate y él, ponele, era uno de la intendencia. Pero no vio, se acaba de... Montes se acaba... Ganaba un sueldo más o menos, pero... Montes se acaba de separar. Él se acaba de separar de César Casino y le tiene que pagar 20 millones de dólares de divorcio. ¿Quién? ¿Este diputado? Sí. ¿Este malandrés? Se ve que pagan bien en la intendencia allá. Y según dijeron algunos periodistas de una cuenta que tenía acá en Uruguay. Qué bien que estamos acá, ¿eh? La verdad que... Qué envidiosa la gente. Uno se mata trabajando. Un tipo se mata laburando. Ah, ya. ¿Por qué? Va a cambiar los sueldos. Pero después esos son los que nos... Los maya oro. Nos sacan... Bueno. Hay que saludar a mucha gente hoy porque hoy es el día de muchas cosas, ¿sabías? ¿A ti? Sí, señor. Por ejemplo, es el día internacional de la no violencia. Ah, bueno. Que es muy importante, ¿eh? El propósito de este día... Bueno, fue el honor. Se escogió esta fecha el honor a Mahatma Gandhi. ¿Se acuerdan? Aquel puntero de Peñarol. No. Nací un 2 de octubre. Sí, porque vivía a Mahatma Gandhi. Sí, Mahatma Gandhi. A Mahatma Gandhi y después levantaba el centro. Sí, después puse una escuela acá. El colegio Mahatma Gandhi. Y líder de la independencia de India, por supuesto. El propósito de este día es educar y concientizar a personas de que existen caminos menos violentos a través de los cuales se pueden lograr grandes objetivos. Y es cierto, por ejemplo, está la coima, está la plata, el acomodo, que son todos métodos, la extorsión, que son todos métodos no violentos que lográs tus objetivos. No, hombre, qué horrible. Hay que saludar también porque hoy es el Día Mundial del Hábitat. ¿A qué? Del Hábitat. Creo que mañana es el Día de los Repagos. No, qué dices. Así que todo el mundo a pagar las cuentas, vamos. Un saludo también a los arquitectos. ¿Hay algún arquitecto entre nosotros? A ver. Usted es el arquitecto del amor, ¿no? Sí, claro. Usted es el arquitecto de nuestra vecina. ¡Qué tiró, paletiró! El arquitecto no solamente construye casas. Acá ciclo básico, ciclo básico, ciclo básico. Hasta tercero. El cholo, el cholo, el cholo está viviendo geografía de tercero, imagínate. Arquitecto del amor, letrón. Muchas gracias. ¿Quién me lo dijo? Cuca. ¿Quién va a ser? Está muerta, ya está muerta. La tengo ahí. La tengo ahí. En ajo y perejil, en ajo y perejil. Qué horrible. Perdón, Cuca, son chistes que vos sabés que lo hacemos por el público. Vos sabés que lo mío es totalmente platónico. Viste que a veces las cosas cambian, como que los novios se van lejos. Hay que ser gil y irse tan lejos. No, monte juicio. No, juicio. Pero yo no puedo creer este muchacho. Juicio, monte. Buah, yo no me iría, pero ni al almacén, ni a hacer un mandado. Bueno. Qué barato. Bueno, el día de los arquitectos también, que los saludamos a todos. ¿Saben qué es? ¿Qué es un arquitecto? ¿Qué es? A ver. Es alguien que no es lo suficientemente agarrido como para ser ingeniero, pero no es lo suficientemente delicado como para ser decorador. Entonces ahí se va por el medio y son arquitectos. Van a quedar contentísimos, haciendo amigos. Y esa cosa que te sale en fluida. ¿La Sociedad de Arquitectos me va a contratar para despedir el año? ¿Cómo no? Estamos allí, le hacemos un descuento especial. Bueno, y es el Día Internacional de los Inquilinos. Mirá vos. ¿Cuántos de acá somos inquilinos? ¿Eh? Y concubinos, también varios. No, pero ¿qué tiene que ver? No sé, pero vinos. Vinos, vinos, concubinos. Este Día Mundial de los Inquilinos. ¿Vos sabés que yo no podía creer que existía el Día de los Inquilinos? Sí, claro. Al principio pensé que me estaban alquilando. ¿Para qué no? ¿Cómo se festeja? Muy bueno. ¿Y cómo se festejaría el Día del Inquilino? No le cobran. Los dueños no le cobran al inquilino el día de hoy. Eso yo. No te van a cobrar. Sí, claro. Sí, no te van a cobrar. Sacá la mancha de humedad. Para cambiar una canilla tenés que hacer un curso al lado del orden. No, en serio. Al principio pensé que me estaban alquilando, pero después me dieron garantías. Y por eso no lo comenté. ¿Por qué? Anda. Soy el plato. Ciclovía. Ciclovía o tren. A ver. Ahí va. Ciclovía o tren. El rato concatenado. Rodrigo está... No está bien. No está bien. Con los últimos trenes. Ciclovía iría por el mismo lugar que el proyecto del tren que tiene en carpeta al Ministerio de Transporte. ¿Pero cuánto me dice ocho, Julio? Yo ya me perdí. La ciclo quiere meter... Esto es lo que te chumbinguea a todos los políticos. Claro. Porque vos decís, no seas malo, a mí. No seas malo. Yo voy a poner un tren, dijo uno hace un año. Del Pinar. Ahora decís, voy a hacer una ciclovía. Como que nadie se iba a acordar del tren. No. Ah, pero pará, pero pará. No, yo dije el tren antes. Y ahí están. ¿Qué van a hacer? En 18 Julio quieren hacer todo. Poné un aeropuerto también que estacionen los aviones y que bajen. Vamos, muchachos. Es que hay mucha coordinación entre los políticos. Sí, sí. Y vas a hacer todo esto como para... Y el otro quiere demostrar y dejar hecho esto y el otro quiere dejar hecho lo otro. Ay, mirá la obra que dejé para el país. Ah, mirá. ¿Qué vas a dejar? Con mi plata, dejá todo. Este, bueno. Bicicleta o tren. Yo voy a hacer una recomendación. ¿Qué? Para mí no hay ni que seguirle el tren a Falero ni dejar que Carolina Cosi se suba a los pedales. Para mí. Muy bien. No lo he entendido, María. Muy bien, Martín. Este, ¿con quién estás hablando? ¿Por qué hablas con gente que no soy yo? ¡No! Con Chuchu, encima hablas con Chuchu. ¿Sabés qué Chuchu no? Este, no quiero hablar de cosas privadas, pero sé muchas cosas, Chuchu. Chuchu que digamos, es piño fijo, ¿no? Sí. Chuchu. Ah, bueno. Bueno. O sea, vamos a ver si arreglamos esto. ¿Con quién se arreglan las cosas? Con diálogo, ¿eh? ¿Con quién? Con diálogo. Reuniéndose. Uno quiere un tren. Sí. Y el otro quiere la ciclovía. Sí. ¿Qué hacemos? Y si agarramos el camino del medio. ¿Y cómo sería? Y un tren a pedales. Es el camino del medio, Maranita. No es bueno el chiste, pero es el camino del medio. Este, bueno. Guarda que te agarra, mira que te pica. La arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. Es la arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿No saben lo que fue el Florencio Sánchez el sábado? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Total, adelante, arriba. Yo no podía creer aquello y la verdad que es una emoción grandísima. Muchas gracias a la gente de la Villa del Cerro que estuvo ahí. Y ahora el 5 voy a estar en Rocha. Si querés venir te llevo en el Audi. ¡Ah! Bueno. Descapotable. Saco el techo y bajo los pelos. Soy una parmi, soy una parmi. Y este... ¡Qué guaran! El 5 estoy en Rocha y el 6 estoy en San Carlos. Sí, pará. ¡Ay, las carrosas descapotables más complicadas! El 14 estoy en Espacio Craft. Me voy acordando hasta de memoria. ¡Mente! Menos mal que tiene a Marta Patricia. ¡Qué bueno! Monti, ¿y se acuerda dónde comprar las entradas? Ah, ya le estás pidiendo un montón. ¡Mira la chica! ¡Lo mataste! ¡Me cagas! Yo no pago, yo no sé cuánto trae la entrada. Yo no pago. No, en serio, vamos de a poco, Cuca. No, no, no. Dejame un... Además, cuando me aprendo todas las actuaciones, ya pasaron. Ya no son... Bueno, científicos brasileños... La arañita de Martita. Científicos brasileños usan veneno de araña de la banana. Vieron que la banana siempre es una araña. Una de las arañas más peligrosas. Veneno de araña de la banana para tratar difusión eléctil. Ah, mirá. ¡Ah! Con la banana. Tiene, tiene el reloj. Claro, buscaron por ahí. Si ponés la frutilla, como... Pasará. Este, los investigadores desarrollaron un gel que tiene como principal componente la peligrosa toxina del aracenido. ¡Ay, qué horrible! Atención, señores. Mide, atención, mide unos 15 centímetros. Ah, no es tampoco. Tiene ocho patas peludas. ¡Ay, claro! Y su veneno es potencialmente letal. Ah, la araña, la araña. Gracias, gracias porque yo me fui un poco. La toxina de esta especie suele causar un síntoma en los hombres a los que pica, que se llama priapismo. ¿Cómo? Priapismo. ¡Qué horror! Es una erección dolorosa y prolongada, prolongada. ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¿Prolonga? ¿Monte prolongado cuánto tiempo sería? La araña. Hay gente que, por ejemplo, hay gente que le dura, ponele, cinco o seis días. Mira, a mí cuando me picó, a mí cuando me picó, me duró 26 días, casi un mes. ¡Ay, no! ¿Pero por qué? Horrible. No, porque además no, no... A ver, no podía ir a trabajar porque imagínense con mi problema, con mi problema. ¡Nada! ¡Nada! ¿Sabés lo que eran 10 días de... Ya pasaban 10 días, 11 días sin trabajar, al final por suerte agarré una changa de perchero en la escuela mixta? ¡No, no! Si no, pues le agradezco a la directora porque me coloqué. ¡Qué guaranmonte! ¡Qué asqueroso! Estuve, sí. Y después también, la bandera uruguaya. ¡Ay, qué locura! ¡Qué locura le dice! ¡Qué locura! ¡Re contraescolaba! Que no se entere... Que no se entere... ¿Qué imagen habrá pasado por esa cabecita? ¡Ay, qué locura! Que no se entere Marta esto de la que las arañas hacen eso. ¿Por? Porque ahora llego a casa, me acuesto a dormir las 7 y me pongo un enjambre de araña. ¡No! Bueno, mientras me pongo un enjambre de abeja... ¡No! ¡Pues la que te agarras! ¡Mira que te pita! El asunto es así. No es que te ponen el veneno directamente. ¿Cómo es? A ver, explica un poco más. Sacan las moléculas de ese veneno y ahí hacen con eso, hacen la cosa, la pomada, la cosa que te ponen, el gel. ¡Terrible! Pensaba que hicieron pruebas, además, de no haber hecho pruebas. ¡Sí, sí! Que ojalá llegue pronto este nuevo... Que llegue pronto este nuevo... Esta nueva pomada porque, la verdad, la pastilla azul ya no me hace ni cosquilla, Mariana. ¡No! Y esto capaz que ya con la araña... ¡Mira cómo salta, mira cómo pica la arañita de Martita! ¡Mira que te agarras, mira que te pica la arañita de Martita! ¡Vamos todos, vamos, vamos!